Más de 25 mil vecinos del sector oriente de Navajoa sufren desabasto de agua durante cada temporada de calor. Únicamente tienen acceso al agua durante las primeras horas del día o en la madrugada. Nomás se llegan los tiempos de calores, ya seguro ya para mayo ya no tenemos agua. Y si no se echan agua, pura agua mojosa, negra, y en la noche estamos como los tecolotes cachando la gotita de agua para llenar dos o tres cubetitas nomás. Así es, se desvela un poco uno agarrando el agua en la noche, que no hay. Es el mismo problema para todos aquí, y tenemos muchos niños chiquitos, mucha familia, ya mucha persona mayor también que necesita estar en el agua. Hace 40 años instalaron cinco tinacos para suministrar agua a los vecinos, sin embargo nunca cumplieron con su objetivo. No sé qué pasa con los tinacos esos, se supone que los pusieron para beneficiarnos y es hora que no nos dan una respuesta o mapas. Supuestamente están ahí, pero dioki yo creo, porque no se ve nada de servicio casi, pues batallamos con el agua todo el tiempo. Dioki los hicieron ahí, yo digo que dioki para tenerlos de lujo y para que pase toda la gente viéndolos nada más, porque no tienen agua. Los vecinos piden que estos gigantes de acero cumplan su función, sin embargo se ocupan alrededor de 300 mil pesos para rehabilitarlos. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.